Buenas tardes, imagino que ya conocen el libro Shulchan Aruch, es uno de los libros más importantes en el judaísmo. Si hay un libro que les recomiendo que tengan en la casa, es el Kitsur Shulchan Aruch. ¿Cuál es la diferencia entre el Kitsur y el Shulchan Aruch? El Shulchan Aruch es el código de leyes, de las leyes relevantes hoy en día. Ahora, leyes sobre todo, sobre las bendiciones, sobre los días festivos, sobre el Shabbat, leyes sobre el matrimonio, el divorcio, leyes sobre negocios, préstamos, vecinos, y también leyes sobre el Kashrut, sobre todo. Entonces, el Kitsur es las leyes en forma concisa. No todos estudian todo el Shulchan Aruch, ni los rabinos se especializan en todas las áreas, pero sí es bueno tener una idea sobre las leyes en general. Por eso el Kitsur Shulchan Aruch nos hace el favor de darnos una idea de las leyes principales, porque no se espera, no se espera de todos los judíos que tengan conocimiento de todas las leyes. Entonces, el Kitsur Shulchan Aruch, en forma concisa, más o menos nos explica lo que tenemos que saber, pero de vez en cuando suceden cosas y no sabemos resolverlas solos. Y por eso es importantísimo consultar con un rabino para que nos guíe, para que nos dé la mejor solución para el problema que se presentó. Entonces, empezamos una serie sobre Shabbat, hace unos meses atrás, que es uno de los pilares de la casa judía. El otro pilar es el Kashrut, una casa kasher, que también abarca muchísimas alajot, muchísimas leyes y detalles. El tercer pilar es el pilar de la pureza de la familia, que también son bastantes leyes, que por lo regular el que tiene que tener más conocimiento es la mujer. Pero, esa serie sobre Kashrut, nada más va a ser una sinopsis. Como ya dije, no nos podemos profundizar demasiado, porque es medio complicado. La verdad que esa área de Kashrut es todavía más complicada que Shabbat. Aunque Shabbat es bastante también difícil de poder entender todo lo que se considera una labor, en Kashrut son detalles que a veces ni vamos a tener la oportunidad de experimentarlo. El ejemplo que les di, pues, de sacrificar al animal, pues, a menos de que uno sea el Shohet, el Matarife, no se va a dedicar a eso. No tendrá que dedicarse a resolver problemas de Kashrut con el animal. Entonces, la mayoría de la gente come lo que ve que es Kashrut con su etiqueta y se lo lleva a la casa. Entonces, por lo regular, lo que sí debemos de tener algo de conocimiento es sobre qué es lo que va a pasar en la cocina de uno. Entonces, ya hablamos un poco sobre la leche y la carne, la prohibición de mezclarlos. Eso entendemos, es fácil de entender que no se comen los dos juntos, que no se cocinan los dos juntos y que hay que tener una vajilla o cubiertos para leche, para carne. Eso es fácil. Lo difícil y lo complicado es cuando se presentan problemas. ¿Y qué hacemos? Entonces, lo más fácil para resolver el problema es hablarle a un Rabino que conoce esa área. No todos conocen los problemas potenciales que pueden surgir, que es lo que debemos hacer en ese caso. Entonces, les vuelvo a recordar que ese detalle de tener con quién hablar es muy importante. Más que nada en esas áreas de halajá, como de shabá, como de kashrut y como de la pureza familiar, que a veces es algo muy delicado. Y para no cometer algún error o transcribir alguna prohibición, siempre, siempre consulten con alguien antes de decidir qué hacer. Entonces, ya hablamos en general sobre qué se considera kashur, qué se considera no kashur, sea un animal, sea una ave, peces, y la mezcla de basar, bejalar, de comida que es kashur, pero que se prohíbe la mezcla. Hoy lo que vamos a hacer es hablar un poco más sobre la preparación de la cocina. Porque para preparar la cocina, que sea una cocina kashur, en la casa de uno, uno tiene que ser consciente de varias halajot, de los utensilios, que se va a comprar nuevos utensilios, y de los utensilios que ya no son nuevos, sino usados, pero que de repente alguien se equivocó, no supo, o sin querer, por algún error, mezcló cubiertos de leche con los cubiertos de carne, usó la cuchara de carne para leche, usó la cuchara de leche para carne, etc. Ya me entienden, ¿no? Entonces, problemas que surgen, casi eso le pasa a todos, de vez en cuando. ¿Qué hacemos? Entonces, para preparar bien la cocina, uno tiene que tener los conocimientos básicos de esas leyes. Entonces, vamos a hablar sobre cómo transformar los utensilios a kashur, si es que no son kashur, o si son nuevos, va a hacer falta también algo que se llama tevilá, tevilá de los kelín, tevilá de los utensilios, para que sean kashur, pero si son nuevos, sí, pero para elevarlos del estado impuro, que tal vez estén, depende de quién los fabricó, los vamos a elevar. No es que no sean kashur, pero aunque son nuevos, hay que, de vez en cuando, dependiendo del material, dependiendo de quién los fabricó, queremos elevarlos a un estado puro. Entonces, existen tres situaciones o escenarios que vamos a analizar. Nuevos recipientes, o recipientes para kashurizar, kashurizar es el término que vamos a usar para convertir o transformar algo que no es kashur, para que sea kashur, por error, leche con carne, etc. Y también el escenario, o la situación que se presenta una vez al año, con pesa. Si es que uno quiere usar lo que está usando durante todo el año, para lo que no es kashur para pesa, pero necesita de esa olla para pesa. Y ya saben que los requisitos para pesa son diferentes, por la prohibición de no comer jamez. ¿Saben lo que es jamez? Entonces, vamos a empezar con los recipientes nuevos. De cocina, ollas, platos, cubiertos, que están en contacto directo con los alimentos durante su preparación. Entonces, ese ya es un detalle importante. Estamos hablando de recipientes que van a estar en contacto directo con lo que se va a comer, o no. Entonces, ese detalle es importante. Si estará en contacto directo con los alimentos durante su preparación y consumo. Y va a depender también del material que está hecho. Si es de vidrio o si es de metal. Y, ¿quién los fabricó? Si fue fabricado o elaborado por un judío o no judío. Entonces, un recipiente que fue fabricado por un no judío, que será usado en contacto directo con la comida. Y es de metal o de vidrio, incluso en Pyrex. Requieren tevilá. Tevilá quiere decir inmersión. Sumergirlos en una micve, que es un baño ritual. Hoy en día, en muchas comunidades, hay una micve especial para utensilios. Pero si no lo hay, puede ir a cualquier micve, puede ir al mar, mientras que sea agua, no de la llave. Se permite hacer la tevilá para los kelín. Como la mujer, ciertos días del mes tiene que ir a la micve. También los kelín, los utensilios, son nuevos, pero si fueron fabricados por un no judío, de metal o de vidrio, y en contacto directo con la comida, requieren la tevilá. También, ¿un lago también se incluye para poder hacer micve? O sea, ¿un lago? Sí, sí, también. Entonces, esa micve, ¿qué es lo que va a hacer? Los va a elevar, esos recipientes, a un estado de pureza o de santidad especial. Eso se tiene que hacer antes de estrenarlos. Son huevecitos, antes de estrenarlos, es lo que hace falta. Nada más, meterlos en la micve. ¿Los aleos también? No, vamos a hablar sobre eso más adelante, sí. Entonces, por eso les dije, mientras, que tiene que ser un utensilio que se usa directamente con la comida, o en la preparación de la comida. Los platos, las ollas. Pero digamos, algo que se usa para moler la carne cruda, ¿no? ¿Entienden por qué? ¿Por qué se va a cocinar? Todavía falta para cocinarlo, sí. Entonces, eso es un ejemplo de que no requiere la tevilá. Hay algunos utensilios que tal vez, algunas opiniones dicen que es mejor llevarlas a la tevilá, pero sin la bendición. Entonces, si por alguna duda no se sabe, siempre se puede llevar con otros utensilios que sí requieren tevilá, para decir la bendición, o se puede llevarlas sin decir la bendición, si es que hay alguna duda. Pero antes de la tevilá, tiene uno que limpiarlos bien, si es que están sucios, incluso quitarles las etiquetas del pegamento, aunque sea que al comprarlas tienen alguna etiqueta, hay que quitarlas antes de la tevilá. Y antes de hacer la tevilá, se dice la veraja, al tevilá keli, si es un solo recipiente, o al tevilá kelin, si es más de un utensilio. Al agarrar el utensilio y meterlo al agua, uno tiene que sostenerlo un poco suelto, para que el agua pueda pasar o cubrir todo el utensilio, para que esté en contacto con el agua, o sea, todos los lados. Entonces hay que meterlo bien. Si son cubiertos, hay también una red agujerada, que se le pueden meter todos los utensilios, o todos los cubiertos, los cuchillos, los tenedores, etc., para que no se caigan. Y así, con esa red que tiene agujeros, viene en contacto con el agua, por todos lados. ¿Y debe estar de a uno por uno si es un fuego? No, pues como sea más fácil. Por eso dije que con los cubiertos no tiene que ser cada uno aparte. Los puede meter todos de una sola vez en la red, mientras que el agua tenga contacto con ellos. ¿Y la red está ahí? A uno, su copra, su copra se... No sé si hay una red ahí, tal vez. ¿A veces hay canastas para poder...? Hay canastas, a veces sí, también, que se puede meter. Pero si no, tiene que traer su red. Si no, una por una. Posiblemente que uno no sabía, no tenía conocimiento de esa alajá, de esa ley. Empezó a usar sus ollas, sus sartenes, sus cubiertos. De repente aprendió que hace falta llevarlos. Aún así, aunque ya se usó, ya no es nueva la olla, igual. Si no las metió a la mikve, tiene que llevarlas a la mikve, aunque ya están usadas. No sabía la alajá. Si por error se cocinó o se preparó la comida sobre un recipiente, un utensilio, sin que se le había hecho la tevilá, la comida sigue siendo casher. Pero hay que llevarla a la mikve. La comida sigue siendo casher. Rabino, una pregunta. ¿Se mencionó que aún si no se llevó al mikve el utensilio, digamos, en la olla, una vez usada? ¿No se tiene que hervir ni nada? ¿Se puede llevarla? Vamos a hablar sobre eso, sí, sí, sobre cuándo se tiene que hervir. Ahorita estamos hablando simplemente de casos que se compró algo nuevo. Y en el caso de que uno no supo, ya se usó, aún así, tiene que llevarlos a la mikve. Es la tevilá para elevar ese recipiente a un estado de santidad especial. Ahora, sí, los utensilios fueron usados con comida no casher, incluso la mezcla de leche y carne, o de algún no judío que le compramos su olla, casi no se hace eso, pero en algún caso que se hizo taref. Entonces, el recipiente ya no es casher por algún error, no importa la razón. Entonces, antes de hacer la tevilá, si es nuevo, el recipiente no es nuestro en la casa, que por algún error ya no es casher. Un recipiente más o menos nuevo, o sea, no completamente nuevo, porque ya alguien los usó con comida no casher. Entonces, digamos que se lo compró a un no judío, o se lo compró a un judío que nunca hizo tevilá. Igual. Entonces, van a hacer faltan dos pasos. El primer paso, antes de la tevilá, en ese caso de que ese utensilio absorbió el sabor de comida no casher, entonces, antes de la tevilá, uno tiene que purgar, purgar, ¿saben lo que es purgar? ¿Ok? Expelir ese sabor no casher de la olla o de los cubiertos, de los gustos prohibidos, absorbidos en la olla o en los cubiertos. Eso se considera o se llama casherizarlos. Hay que hacerlos casher. Y ese es un proceso bastante complicado cuando llega uno a un hotel para casherizar toda la cocina, los hornos y todo lo que se pueda casherizar, para poder servirles, aquí sabe cuántas personas que llegaron a la boda o van a hacer pesa en ese hotel, un fin de semana o lo que sea. Entonces, son bastantes cosas que se tienen que hacer casher, a menos de que el que prepara la comida, que le llaman caterer, tiene su vajilla, tiene sus cubiertos, tiene todo, pero igual, ¿cómo va a cocinar? ¿Dónde va a cocinar? Entonces, para preparar bien la cocina de un hotel no casher, es bastante trabajo. Bastante trabajo. Sí, pero hay que hacerlo bien. Uno que es un mashguiyah, que puede supervisar, que tiene conocimientos de las alajotas, de las leyes, tiene que estar presente para ver que se hizo todo bien, correctamente. Y no es fácil. A veces tardan unos días en hacerlo. Depende cuánto se va a casherizar. Pero a veces en la casa de uno también sucede que uno tiene que hacer casher. Acaba de entrar en una casa y ahí el horno no es casher, porque el dueño anterior no era judío. O era un judío que no cuidaba, no sabía. Las alajotas, entonces no se puede usar. Al horno no le vamos a hacer tevilá. Vamos a ver que no a todos se le hace tevilá. No se le puede hacer tevilá. Pero de casherizar, claro que sí. Se tiene que hacer casher. Se tiene que transformar de no casher a casher. Pero ahorita hablando de vajillas, o sea, de cubiertos, ollas, sartén. Son cosas que podemos purgar, podemos casherizar. Y luego se lleva la tevilá. No antes. Hay que purgar el sabor prohibido, absorbidos, y luego hacer la tevilá. Normalmente, las copas de plata utilizadas para el kibush, hechas en Israel, no requieren esa inmersión en la tevilá, porque probablemente fueron producidas por un judío. Si se sabe que es de Israel con su sello y todo, probablemente no requieren la tevilá. Cualquier duda, como siempre, consultar con algún amigo. Utensilios desechables. No requieren tevilá, no requieren la inmersión, a menos de que ellas fueran a reutilizarse. Hay situaciones que se van a volver a reutilizar jarras, potes, tarros, dependiendo del país. Por eso se los digo, hay unos que les dicen jarras, hay otros que les dicen potes, hay otros que les dicen tarros, en España. Y eso son, digamos, para salsas, crema de cacahuate, pepinos. Son de vidrio, son jarras, y hay unos que los tiran, y hay unos que los vuelven a reutilizar. Ya se acabó, se acabaron los pepinos. Qué bonita jarra de vidrio. Lo quiero usar para otras cosas, se permite, sí. Pero, si lo vas a volver a usar a la micve, a la tevilá, hay que hacerle tevilá. Si es algo que se va a echar, se va a tirar, se va a botar, entonces no, no hace falta. A veces sí, si es que se va a volver a reutilizar, entonces requiere la inmersión en la micve. Hablando de materiales, si estamos hablando de alfarería, barra, madera, piedra, hueso, plástico, papel, no requieren inmersión. Metal y vidrio. Ahora, hay alguna duda sobre porcelana enlozada o vitrificada, ¿saben lo que es, no? Pues, la porcelana es de barro, pero tiene una capa, una terminación, vidriadas. Entonces, como tiene esa capa, esa terminación, o sea, que está revestida de una capa vidriada o enlozada, entonces, ¿cómo nos vamos a guiar que es de barro o es de vidrio? Porque si es de vidrio, sí requiere, porque algo sí tiene de vidrio. Entonces, va a depender del espesor, algo que es muy caro, tiene un espesor bastante grueso de enlozado, puede ser que sí requiera la tevilá. Hay los que opinan que sí, hay los que opinan que no, dependiendo del espesor, dependiendo si es por el interior o por fuera, o los dos. Hay algunos que dicen que mejor llevarlos a la tevilá sin verajá, sin bendición, si hay alguna duda. Si es muy poco, hecho en China, tal vez no lo requiera. Sí, tal vez no lo requiera, porque es de barro. Simplemente, la duda es por lo vidriado, por la capa que tiene de enlozado. Entonces, hay algunos que lo llevan sin verajá, hay algunos que no. Entonces, hay diferentes costumbres, diferentes opiniones sobre esa vajilla, si requiere temilá o no. Como les dije anteriormente, si hay alguna duda, a veces uno puede llevarse el utensilio a la tevilá con recipientes o con utensilios que sí requieren la verajá y así, por las dudas. Está bien, nada más que a veces es una caja entera de una vajilla, de platos, de todo, que es hecho de porcelana, que puede ser bastante pesado y mucha labor. Entonces, dependiendo si es fino o grueso, a veces es mejor consultar con un rabino a ver si él tiene alguna idea de que si él le quiere la verajá o no, o si le quiere temilá. Posiblemente que ni le quiera la temilá. Rejillas del horno. ¿Qué es lo que vamos a colocar sobre las rejillas del horno? Pues las ollas o las bandejas. No vamos a poner, por lo regular, no vamos a colocar algo directamente sobre las rejillas. Entonces, no está en contacto directo con la comida. Entonces, aunque es de metal, son rejillas, no necesitan por lo regular inmersión en la migre. Solo se usa para apoyar las ollas y los recipientes. Como dijimos antes, tiene que ser en contacto con el alimento. En ese caso no lo es. Entonces, un artículo que es usado en preparación del alimento, como el mixer, el mezclador, o el que se usa para picar la carne cruda, hay quienes lo sumergen sin la bendición, hay los que no, porque no es que vamos a comer con eso. Si no, estamos preparando la comida cruda y en ese caso le falta esa condición de que no se usa directamente con la comida. Si un artículo está formado de varios materiales, incluso algunos que no requieren inmersión, pero algunas partes, algunos materiales, sí requieren. Entonces, como tiene varios materiales, si tiene algo de vidrio, algo de metal, tiene que sumergirlos también en la tebila. Aunque, digamos, la base es de plástico o de un material que no requiere igual, como tiene algunos materiales que sí, se lleva la migre con verajas. Una cafetera eléctrica. Ahorita, es la que sigue. Hay aparatos eléctricos que no existían hace 100 años atrás. Entonces, se presenta esa pregunta, esa duda de qué hacemos con los aparatos eléctricos. ¿Por qué es tan complicado? Porque a veces se arruinan al meterlos en el agua. O sea, son aparatos, utensilios que van a tener contacto directo con la comida, con el agua. Entonces, en realidad sí lo requieren, pero como se pueden arruinar en el agua, se presenta esa duda, ese problema. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Deben ser sumergidos? O tal vez hay alguna tolerancia de que no necesitan la tebila. O sea, hay varias opiniones, pero más o menos les voy a explicar en breve las opciones, las varias opciones. Nos preocupa el hecho de que si agua se mete por el enchufe, se puede arruinar. Les digo de una vez que si es algo electrónico y digital, no se lo lleven a la NICB. Porque eso seguro se va a echar a perder y por tal motivo no lo requiere. Ahora no estamos hablando de algo electrónico, digital, sino de el enchufe, es eléctrico y también capaz de arruinarlo. Entonces, una idea, una opinión, dice lo siguiente. Una cafetera, sí, se requiere llevarlo a la tebila y simplemente esperarse unos días para que se seque. ¿Por qué? Porque al secarse, pues ya, no tenemos ese problema, ojalá y no, de que se vaya a arruinar. Y es lo que hace mucha gente. Y muchos han dicho de que lo hicieron y no pasó nada. Hay algunos que dicen que sí, se arruinó. Pero, según la opinión que dice que sí requiere la tebila, entonces claro que se hace con verajá, pero esperarse unos días para que se seque bien, unos 24 horas o tal vez un poco más. Si es muy difícil, medio complicado para meterlo a la NICB, hay opiniones que dicen que es una parte fija de la casa, como se enchufa en la red de electricidad, está conectada entonces a la red, entonces eso se considera algo fijo, como el horno. Entonces, todo lo que es fijo no requiere tebila. A veces, si no hay otra opción, uno puede basarse en esa alajá, o en esa opinión que dice que no requiere tebila. Otra opción es que hay algunos que le piden a un electricista judío que lo desarme y lo vuelva a armar. Entonces, al volverlo a armar, ya está armado por un judío. ¿Me entienden? Sí, se acepta, eso se acepta. Al desarmarlo, pues ya se deshizo, se desarmó, lo vuelve a armar. Por eso tiene que ser uno que conoce, un profesional, que conoce cómo se hace, cómo se desarma para que no lo arruine él. Hay otra opción, hay unos que opinan que está bien mojarse bien la mano y tapar el enchufe con esa mano mojada para que no entre el agua. Entonces, también requieren la tebila, pero para prevenir que no se meta el agua, es lo que hacen también. Hay algunos que dicen que eso también se acepta. Hay una opinión que dice que en ciertos casos, en aparatos, que la base que tiene la cuerda, o sea, toda la base eléctrica, como es de plástico, no requiere tebila. Entonces, se puede meter la tebila toda la cafetera, todo lo que es metal o de vidrio, menos la base que es de plástico o que ahí no llega el agua de por sí. También hay ciertas opiniones que aceptan eso también. También es otra opción que si se le dificulta a uno meterlo todo por las dudas que se va a arruinar, eso también se acepta. Entonces, repetimos que los tarros, los potes, las jarras, frascos, envases de mayonesa, de salsas, si no hay intención de usarlos por mucho tiempo, sino nada más es a corto plazo, no requieren inversión. Si se va a volver a reutilizar esas jarras de pepino o lo que sea, si requieren tebila con verajá porque es de vidrio. Ok, eso fue todo más o menos sobre el tebila, la inversión de ciertos recipientes, dependiendo del material, dependiendo de quién los fabricó y cómo se van a usar. Tres condiciones para determinar si hace falta tebila con verajá o sin verajá. Pero a veces va a hacer falta cacherizar. Cacherizar quiere decir que algo ya no es cacher por algún motivo, sea a quien se lo compramos o por algún error. Sucede en todas las cocinas casi que ya ese recipiente, ese utensilio, ya no es cacher, ya no se puede seguir usando por el error de carne y leche o porque se usó con algo no cacher desde un principio. Entonces, le llamamos cacherizar, transformar de no cacher a cacher. Entonces, sucede, problemas surgen en la cocina cuando el sabor no cacher es absorbido en comida o en recipientes que son cacher. Entonces, aquí tenemos dos problemas. Puede ser que el guisado ya no sea cacher porque absorbió, cayó, algo de leche en el guisado, la carne, el pollo, no importa. O algún ingrediente no cacher. Ah, no me fijé. Acabo de comprar una botella de alguna salsa, algo. Tiene vinagre no cacher. Ya saben que el vinagre puede ser de vino y puede ser también de trigo, dependiendo. Entonces, si es de vino, puede ser problemático. Si no es cacher, dependiendo de la cantidad que se le echó. Entonces, tenemos aquí un problema que se presenta que puede afectar la comida y también el utensilio, la olla. Y tal vez también el tenedor o el cucharón. Dependiendo si la comida, con esa mezcla, con ese ingrediente, ya va a ser no cacher. Entonces, afecta a los dos. Entonces, claro que para determinar si es cacher o no la comida y qué hacer con la olla, hay que consultar. Es una de las leyes que les dije antes, que a veces no es fácil de saber cómo resolver. Y hace falta consultar con alguien que sabe. Y les va a preguntar cuándo fue la última vez que usaron la olla. Si es de carne y leche. Pasó más de un día. Eso también afecta la decisión. Y la cantidad es importantísimo. Una gota. Y se sabe que hay una regla, que si es una sexagésima parte, entonces esa gota va a ser anulada o diluida lo suficiente que no afecta la comida. ¿Me entienden? Por eso es importante saber la cantidad que se mezcló sin querer, por error. Y eso pasa. ¿Qué hacemos con la comida y qué hacemos con el tenedor o la cuchara que usamos para mezclar esa comida? También va a depender de la temperatura. Estamos hablando ahorita de comida no casher o de la mezcla de carne y leche, que por algún error se mezclaron. Va a ser importantísimo también ese detalle de la temperatura, porque si los dos son fríos, se puede lavar. No pasó nada, ¿no? Una gota de leche sobre el pollo. Un pollo no caliente, porque está ahí afuera. Se le cayó un poco de leche. Si se puede fácilmente lavar, limpiar, está bien con eso. ¿Me entienden? Va a depender muchísimo de la temperatura. Algo caliente, muy caliente o fría. Y eso va a determinar si se absorbió el sabor en el recipiente o no. Y también se va a tener que preguntar al no judío o al judío que no tenía conocimiento, que cuánto tiempo transcurrió desde que se usó para algún no casher. Eso también. De repente usamos algo en la cocina que es de leche y no de carne, o no sé, algo que no es casher, pero ya pasó más de un día de la última vez que se usó con leche o con carne. Pero pasó más de un día. Entonces, a veces hay más tolerancia en ese caso. Afecta menos, es menos problemático. Pero igual ustedes no van a poder, no tienen que decidirse solos qué hacer, consultar con rabino, se permite la comida o no, dependiendo de la cantidad, de la temperatura, de que se pasó un día, etcétera. Marino, una pregunta. Si tenemos, por ejemplo, una olla con sopa caliente, y por accidente el niño puso un vaso con leche al lado, y toda la leche cae afuera de la olla que está caliente. Sí, a ver, es muy buen ejemplo, que también está en el Shujanaruj, que la leche se cayó fuera, pero tocó la olla, una olla caliente. Igual absorbe, se presenta un problema bastante grave en ese caso. No tanto por la leche que cayó, porque la leche ya se cayó, no se va a usar, pero la olla y la carne, está, ¿sí? Uno tiene que tener mucho cuidado en la cocina por eso, de no poner cosas de leche con carne cercas uno del otro. ¿Y qué se hace entonces con la olla? No, pues ya va a depender de mucho. Va a depender de la temperatura de la olla, va a depender de la cantidad, va a depender de varios detalles. ¿Y mejor en vez de estar pensando en los detalles? No, uno no puede decidir solo, es un problema, por eso les dije que a veces surgen problemas en la cocina que uno solo no puede resolverlas. ¿Y si uno dice, mejor entonces, ya no está bien, ¿se la puede dar a otra persona? ¿O tirarla? Tirarla, sí, a ver, sí, pero si es una pérdida grande, imagínense si está uno preparando comida para 20 personas, 20 personas, bastante pollo, carne, que se cocinó y cayó leche. ¿Qué se hace? Son preguntas típicas en el Sur Janaruj. Y hay que determinar la temperatura, la cantidad, hay varias cosas, hay detalles que hay que resolver aquí para que sepa bien el rabino qué decirles. ¿Y no nos puede decir ahorita si es frío y caliente? Va a depender, por eso, va a depender de muchas cosas, ¿sí? Sí, va a depender de muchísimas cosas, sí. De la cantidad, más que nada, la cantidad. Porque a veces es posible que si el sabor indeseado, sea no casero o sea de leche o carne, es mínimo, puede ser que sea en un lado. Sí, por eso es importante saber la cantidad. A veces se permite la comida, no pasa nada. Si es una cantidad mínima, pero ¿quién puede determinar? Un rabino, uno que sabe bien, uno que puede investigar y puede hacer las preguntas correctas para resolver ese problema. Les digo de una vez que si es algo sencillo, cuchara de carne en leche, cuchara de leche en carne, vamos a olvidarnos ahorita de la comida, porque puede ser que la comida sea bastante comida que no le afecta, pero la cuchara es fácil de cacherizar y sobre eso vamos a hablar. Siempre igual, es bueno consultar cómo hacer que ahora la cuchara sea cacher. No la quiero tirar, la cuchara, ¿no? Se puede cacherizar. La comida ya es otro problema. Ya hay que consultar para ver qué cantidad se mezcló, pero es fácil de cacherizar una cuchara, un tenedor, etc. Y como ya les dije, que a veces es fácil de confundirse y usar un cuchillo de carne para cortar una cebolla. Sobra, me sobra un poco de cebolla. Y no me di cuenta y le usé hacer unos huevos a la mexicana, con queso, o en un sartén de leche, pero es cebolla y es un cuchillo de carne. Entonces, esa combinación de cuchillo, que es algo filoso, con una comida picante, como el rábano y la cebolla, entonces, la alajá dice que eso puede afectar, esa cebolla puede afectar toda la comida de leche, por el sabor que absorbió del cuchillo de carne. Absorbió, aunque no era caliente, no era caliente, pero es algo filoso, filoso y es una comida picante. Entonces, las dos cosas, la combinación de las dos, aunque es frío, puede afectar la comida. Por eso, siempre les aconsejo usar un cuchillo de barbe neutro, si es que van a cortar una cebolla y les va a sobrar. Si no les sobra, pues como sea, pero si les sobra, siempre es mejor, así. Si sobran, ahí en el refrigerador, lo guardan, lo pueden volver a usar para cualquier comida esparve. Entonces, eso ya es una alajá particular a cuchillos y ciertas comidas que son picantes. Lo filoso con lo picante presenta algún problema de vez en cuando. Entonces, claro que sí, si va a ser una cantidad mínima del sabor indeseado, que por algún error nos confundimos, o se cayó dentro del guisado, entonces, si es una cantidad mínima, puede ser que sí se permita, porque esa cantidad mínima va a ser anulada o suprimida. ¿Y qué se puede hacer lo mejor? ¿Tirarla o regalarla a alguien? No, 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 no se hace eso, hasta que se pregunta. Por eso dije, no se puede hacer, no podemos decidirnos solos. Esos son tipos de casos que les había dicho yo, que surgen, que a veces no podemos resolverlo solo, porque hay varias cosas que tenemos que determinar, la temperatura, la cantidad, etc. Entonces, mejor esperarnos a preguntar, para no tener que desperdiciar comida que puede ser que sea buena, o que tirarlo. Ok, entonces, para cacherizar, cuando es necesario, va a depender de qué es hecho el recipiente. Recipientes que son usados con fuego seco, sin líquido, parrillas, hornos, o sartenes que suele usarse nada más con un poco de aceite, se considera fuego seco, tienen que ser depurados por fuego. Eso en hebreo se llama libún. ¿Y qué es lo que alcanza a hacer el libún? Quema el residuo suficientemente para que el utensilio saque chispas. Hay situaciones que el calor puede ser menor, un calor que no saca chispas, dependiendo del utensilio de cómo se usó. Pero por lo regular es lo que se hace, dependiendo del utensilio, hay que quemarlo lo suficiente. Por la regla, hay una regla que dice que del mismo modo que absorbe, será expelido. Absorbió con fuego, como la parrilla, así tiene que ser expelido, por fuego. Hay situaciones mucho más comunes que se conoce como jagalá. Jagalás, ollas, utensilios que se usa con agua, no fuego seco. Con agua se podrá transformar en casher, hirviendo, o sea, poner el recipiente, el utensilio en agua hirviendo. Eso es jagalá, tenedores, cucharas, ollas pequeñas. Y si la olla es muy grande, ¿cómo la hacemos para meterlo en otra olla? No hay. Se puede hervir, hasta que rebasa, hasta que se pasa el agua, hasta que se pasa el agua, y eso también se logra fácilmente, colocando adentro, un ladrillo muy caliente. Eso le ayuda a preservar la temperatura y a que se pase el agua. Tiene que pasarse por la orilla, por el borde de la olla. Ya pasando al borde, es que alcanzó a llegar hasta arriba. Y así se hizo casher esta olla, que no era casher antes. Se usó con agua. Entonces se permite casherizar con agua, hirviendo. ¿Y si es muy grande, de todas maneras, tiene que estar hasta arriba? Sí, claro que sí. Entonces, por eso, ¿cómo se hace? Con el ladrillo, con la piedra bien caliente, o sea, se saca de donde sea, de un horno, una piedra, un ladrillo bien caliente, abajo, y van a ver cómo sube el agua, y sigue hirviendo, y se pasa el borde, y así se hace casher toda la olla. Entonces, las ollas grandes así se hacen, para pesa, o en el caso de que, si se compró, uno que no es casher, y quieren hacerlo casher, y se usó con agua, entonces no requiere fuego, sino hagala, que es por medio de agua hirviendo. Hay una forma de casherizar, que se llama iruy, vertiendo agua, hirviendo sobre utensilios, que absorbieron, algo en lo casher, que se derramó, sobre ellos. Por lo regular, el iruy se va a usar, para casherizar, el fregadero, el lavabo, el lavaplatos, se le echa por encima, si es de acero, si es de algún material, que se puede casherizar, entonces, es lo que hacemos para pesa, y a veces, llega uno, y renta un departamento, el inquilino anterior, no se cuidaba, o no era judío. Si es de acero, es una gran ventaja, es fácil de casherizar, si es de porcelana, es más problemático, no se puede hacer casher. Es la ventaja de stainless steel, de tener para pesa, y también si es no casher, se puede casherizar, por medio del iruy, vertiendo agua, hirviendo, pero estamos virtiendo, porque así se usó. ¿Cómo se usó el fregadero antes? Agua, que se está virtiendo, encima de los trastes, entonces igual así, se limpia bien, con jabón, hay que esperarse mejor un día, 24 horas, antes de casherizar el fregadero. Acostumbramos a hacer agalá, o sea, con agua hirviendo, sobre cubiertos, vajilla, porque por lo regular, generalmente, se usan con comida caliente, aunque uno puede decir, pues, esos platos casi nunca, o sea, no puse comida muy caliente sobre ellos. Igual, a veces sí, como a veces sí, ponemos comida caliente, sobre los vasos, y los cubiertos, aunque no es una olla, sobre el fuego, acostumbramos, hay unos que son, más tolerantes, pero acostumbramos, hacerlo, casher, por medio de jagalá, metiéndolos, en una olla, lo suficientemente grande, para casherizarlos, con agua hirviente, o sea, con agua hirviendo, en la olla, metemos, los cubiertos, o los platos, lo que sea, que requiere, casherizarlos, y con eso es suficiente, tazas, vasos, con líquidos fríos, simplemente limpiarlos, a menos de que estamos hablando de un frasco, o un envase, de escabeche, que es lo que es el escabeche, algo que se conservó, más de un día, bastante tiempo, en el mismo envase, entonces ya, tal vez absorbe, algo del sabor, entonces, hay que hacerle, tal vez, agalá, o sea, con agua hirviendo, aunque es de vidrio, igual, como se, conservó, en ese, en esa jarra, un tiempo, es lo que dicen algunos, que hay que hacerle agalá. ¿De algunos? Sí. Los utensilios, cucharas, o algunos, es lo que dije antes, que hay cosas, hay artículos, de varios materiales, mientras que una parte, de ellas, sea del material, que requiere tevilá, o cacheriza, es necesario, aunque sea nada más una parte. ¿Qué hacemos con vidrio? Hablamos sobre el metal. Hay opiniones que dicen, que utensilios, de vidrio, no absorben, y hay unos que dicen, que sí absorben, hay unos que dicen, que no se puede cacherizar, porque es como la arena, de ahí se hace el vidrio, como el barro. Entonces, yo les voy a decir de una vez, que si es de vidrio, y se cocinó, pasta, ¿saben lo que es la pasta? ¿No? Lasaña, que es la pasta, toda esa masa, que tiene varios nombres, si se cocinó, en vidrio, en un Pyrex, mejor no usarlo para carne, aunque siguen la opinión, más tolerante, de que el vidrio no absorbe, como se cocinó, es mejor no, mejor no usarlo para carne, para poder, siempre, separar bien, los trastes, los cubiertos, la vajilla, en la cocina de uno, y no, este, llegar a, mezclarlos, sin querer. Algo que se usa para frío, ensaladas, etc., ya no, no pasa nada. Entonces, hay opiniones, que no requiere, nada, para hacerlos casher, nada más limpiarlos bien, y hay unos que dicen, que sí, no se puede, volver a usar, con carne, o el de carne, no se puede volver a usar, con leche, o, no se puede casherizar, para nada, para pesas, tampoco. Y hay unos que sí, permiten, de vez en cuando, hacer, agalá sobre el vidrio, aunque, por lo regular, agalá, se hace con material, con todo lo que es de metal, sino hay unos que lo permiten, también, hacer agalá con el vidrio. Pero, recipientes de barro, porcelana, no pueden ser transformados, en casher. Eso, si a alguien, le pasó eso, de que, algo, se absorbió, en porcelana, que no es casher, o la mezcla de carne y leche, ya no se puede usar, no se puede casherizar, lo pueden botar, ya no sirve de nada. Si, alguien se los dio, y él, no cuidaba de casher, es de porcelana de barro, no se puede casherizar. Y no se puede regalar, ¿no? Eso sí, a uno que, que no es judío, sí. Entonces, dependiendo del material, hay materiales, que se pueden casherizar, hay, algunos que son, más difíciles, para casherizar, más que nada, los que son hechos, de porcelana de barro. Entonces, para pesas, hay algunos que sí, lavan bien el vidrio, hay quienes que no lo usan, hay quienes que permiten la gala. Para pesas, las leyes son un poco diferentes, por eso, uno tiene que consultar, si es que quiere volver, a reutilizar, algo que usó durante el año, para pesas. les digo una vez, lo más fácil para pesas, es tener, vajilla para pesas, ollas para pesas, cubiertos para pesas, y no metierse en ese problema, de que, se puede o no, y cómo les voy a hacer, que sean casher para pesas. Una taza, una copa, un vaso, lo que es de vidrio, y se usa nada más, con líquidos fríos, está bien, nada más, limpiarlos bien, y ya, con eso, se puede usar para las dos, se puede usar para las dos, o sea, de leche y de carne, no pasa nada. Igual, en la cocina judía, uno se cuida, por lo regular, comida de leche, va a ser todo de leche, todos los cubiertos, los vasos también. Es mejor. Sí, es mejor. Plástico, puede ser casher por hagalá. Ahora, ¿qué sucede en el caso, de que van a la casa de uno, van a comer? Los invitaron a la casa, de alguien que, no cuida bien de todo. ¿Le aseguro que la comida es casher? Puede ser que sí, compró la comida, en una tienda casher. Pueden haber, bastantes problemas, como él no se cuida, de cashrut, puede ser que, no los llevó a la tevilá, recipientes, utensilios que requieren tevilá, puede ser, que, alguien que no es judío, lo cocinó. Es casher la comida, sí, pero alguien no cocinó. Entonces, varios problemas pueden presentarse, cuando, los invitan, a ustedes, y saben que ese señor, o esa señora, esa familia, no cuidan bien. Entonces, claro que uno tiene que tener cuidado con eso, pero digamos que todo es bien, el 100% casher, sí, perfecto, todo 100% casher, pero, no llevó los kelín, los utensilios a la migbe, es lo único. También no se permite comer. Les dije que hay varias posibilidades, varios problemas potenciales, pero digamos que no, el único detalle que está mal, es de que no, llevo sus kelín, sus utensilios a la tevilá. No se permitan que sea una sola vez. ¿Qué hacemos? Nos hacen el favor, por favor, de darnos desechables. Esto, porque la comida es casher, dijimos, todo bien. En las ollas, casher, aunque no lo llevó a la tevilá, la comida va a ser casher, cociner a casher, todo bien, perfecto, no lo llevó a la tevilá, me lo va a servir, por favor, desechables, tenedores, cucharas, platos, todo desechable. Hay alguna excepción que afecta a los restaurantes, pero no quiero profundizarme demasiado, porque son bastantes detalles, pero claro que todo lo que es prestado, o todo lo que es comercial, es un poco diferente. Y cuando sucede que se encuentran en alguna ciudad y no saben, no conocen, hay que preguntar, no hay otra opción, porque son varias posibilidades, varios problemas potenciales en todo lo que respecta a casher. Ok, nada más les vuelvo a enfatizar de que pueden haber bastantes preguntas en toda esa área de Cajut, y es necesario, imprescindible, consultar con un rabino de autoridad, por todas las complicaciones que pueden afectar tanto a la comida como a los recipientes. Bastantes cosas potencialmente pueden surgir de vez en cuando en la casa de uno o en la casa de otra persona, y no siempre somos conscientes de lo que pasó, porque confiamos que todo está bien, pero no, a veces la gente por falta de conocimiento o porque no observan bien las leyes, no saben, no saben de los problemas que pueden haber en la cocina de uno. entonces, con mucha precaución, y claro que si sucede alguno de esos problemas en su propia casa, hay que resolverlo luego, luego, no esperarse. Voy a guardar el recipiente y luego le voy a preguntar a Rabino a ver qué pasa, no, porque puede ser que hasta se le olvide y esa olla que tiene que hacer casherizada se va a revolver con otros y qué, qué hacemos entonces, ¿me entienden? Entonces, cuando sucede algo así, un cuchillo, un tenedor, este, una cucharita o la olla, mejor preguntar para poder resolverlo luego, luego, y eso puede pasar antes de Shabbat también, nos vamos a quedar sin comida, ¿qué hacemos? Hablamos por teléfono. Claro que hay cosas que podemos solos resolver si tenemos algún buen libro o tenemos algún conocimiento básico, pero no todo, a veces se complica mucho y siempre es aconsejable consultar con Rabino.